Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! A Nanay Breckles le pegan tremenda mesida Y bueno mis irreverentes, ¡vaya vuelta de la vida! ¿Se acuerdan cuando Brian Breckles anduvo hablando peste por el llamado de Panchito Martínez a la selección? Pues hoy la vida le hizo pagar factura por su egoísmo Hace más o menos un mes, Diego Lallorona Vázquez anunció la convocatoria para el microciclo de agosto Donde figuraba el nombre de un entonces desconocido jugador de la liga mayor Como lo era Francisco Martínez, que fue objeto de ataques por parte de Breckles Quien aseguraba que Martínez no tenía la capacidad ni el talento para estar en la bicolor Breckles mostró su furia porque según él, hubo varios jugadores en primera división con mayor nivel Y no podía comprender como Diego Vázquez decidió fijarse en un viejo de 29 años con poco nivel y renombre Cuando él a sus 35 años, seguía esperando con ansias el llamado por estar en un abismal mejor momento futbolístico Breckles se preguntaba por qué ni Chirinos, su pareja sentimental ni Jonathan Paz o German el Patón Mejía Estaban en un listado de la microciclo, pese a que fueron convocados puros jugadores nuevos Y bueno, tanto habló Breckles de su compatriota, que la vida le hizo pagar de la peor manera El joven César Romero lo puso a bailar, que lo agarraba aquí, que le decía taxi con gran caño Esta jugada que muchas veces no se observa en nuestro fútbol, pero bueno En una jugada por la banda con un espacio bastante reducido, Romero sacó bailar dos veces al Breckles Primero le hace el recorte a la izquierda y como si fuera poco en cuestión de segundos Romero le metió un caño vergonzoso a Breckles, que mejor no siguió marcándole para evitar más vergüenza Ahora Panchito Ramírez comienza a ganar más minutos en el maratón Mientras Breckles suma más caños en su contra porque no sabe cerrar bien las piernas Ronald, préstame 500 lempiras porque no tengo nada Sí, chile pucha, ¿y para qué somos hermanos? Mira, se te va a dar 700 para que invitas a la chavala, tranquilo ¿Y vos de dónde tenés tanto piso, Ronald? Tranquilo, brother, mira, yo gano dinero sencillo y muy fácil con Undubet, la mejor casa de apuestas Y aquí los irreverentes, vamos a decir cómo puedes inscribirte ¿Aún no estás ganando dinero con tu equipo favorito? ¿Qué esperas para registrarte en Undubet y recibir tu bono de bienvenida del 100% o más en tu primera recarga, Catracho? Regístrate en el código QR que te proporcionamos a continuación para apoyar a los irreverentes del fútbol Con Undubet, aposta y gana Siguen las malas noticias para el hijo de Flash, Alverellis Honduras se enfrentará a Argentina en Miami y Estados Unidos Pero tiene en duda a Alverellis luego que se lesionara Y los argentinos tranquilos, ¿eh? Porque no verán al mejor jugador de CONCACAF Así es, la flecha no, pero no la flecha Fernández, sino Alverellis Siguen las malas noticias para el delantero Catracho Luego de realizar gran temporada y no cerrar sus traspasos a un equipo grande de Europa por sus lesiones Elis vuelve a recaer y es baja para Argentina de Lionel Messi Tras estos percances que ha tenido Elis Ahora se proyecta futuro Envierten bienes raíces Problema de muchos jugadores que después no tienen dinero porque lo gastan en nenas, zapatos o birrias Ustedes saben cómo es esto, pues Y es que el delantero hondureño decidió entrar al negocio de bienes raíces Poniendo en alquiler una lujosa mansión en San Juan Tela Localidad de donde es originario el delantero de Burdeus Muchas gracias por el apoyo Y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau chau